Esta es la fotografía que comenzó a inquietar a los trabajadores del Hospital Materno Infantil. El mismo revela la supuesta presencia de un fantasma. Por acá era el Materno Infantil o el Hospital de la Mujer, donde realmente llegan niños. Y la gente tiene que entender, por ejemplo, que cuando uno está yendo o sufre un accidente con niños de 3, 4, 5, 6 años, que no han vivido, que son almitas inocentes, como decimos. Imagínense el momento y el colapso que sufre ese niño al aparecer muerto o ver su alma o su cuerpo postrado en el suelo y demás, o en otra dimensión. Para los trabajadores se trata del fantasma de una niña que habita en los pasillos y que sería una de las menores que murió tras una operación o por lo avanzado de una enfermedad y que ahora no quiere abandonar el lugar. Las mamás estaban con sus niños dentro y una de las mamás decidió sacarle una fotografía a su nene. Entonces cuando nos mostró la fotografía salía la imagen de una carita dentro, hacia arriba de la piscina de pelotas, donde evidentemente no era un niño, una imagen medio distorsionada de algo que parecía una persona pequeña. Para establecer el verdadero origen, un grupo de investigadores paranormales realizaron un estudio en el lugar. Por eso es que escuchamos las psicofonías, no mami, mami donde estoy, nunca conocí a mi mamá, que son psicofonías, porque los fantasmas no hablan definitivamente, conectan con nosotros a través de los sueños, sueños reveladores y todo. Pero los niños sí, porque en ese momento gritan, se escuchan llantos, soliosos, apariciones de figuritas, obviamente como es un fantasma, el ser inmaterial, de distintas maneras, pero definitivamente vamos a escuchar más de niños, porque ellos todavía no creen que están muertos, porque no conocieron la vida. Todo comenzó cuando se realizaba una clase de actuación para ayudar a los niños enfermos en el materno infantil de La Paz. De pronto fue captada esta imagen donde aparece la supuesta imagen de un fantasma. Que tiene luces y tiene música, y para que suene, y suene la música y las luces, pues hay que presionar botones. Entonces, un día que estábamos ya un poquito pasada la tarde, al final de la tarde, el carrito empezó a sonar y empezó a moverse por todo el pasillo, solito, sin que nadie lo empuje, ni nadie esté cerca del carrito. Para verlo, porque tienes rueditas, necesariamente tienes que empujarlo. En el piso tres, sino también en otros servicios, como la terapia intensiva, donde pacientes que están bajo, o sea, intubación, que son pacientes que están postrados en cama, pues veían que un niño aparecía y les saludaba a los pies de la cama y les hablaba y les daba charla, y ellos me preguntaban si podía suceder eso, que si había niños en el mismo lugar donde estaban ellos. Evidentemente, la terapia intensiva es un lugar donde hay niños que están, pero al otro lado y que es imposible que puedan pasar hacia el lado donde están los... Internos míos han sentido, o sea, les han hablado dentro del baño cuando se... Tras revisar detenidamente la foto, se presume es una niña fantasma atrapada en el lugar. Es así que el equipo de investigadores en fenómenos paranormales realiza la toma de muestras y medición en el piso donde sucedió el hecho. Siete años vagarían directamente, no son almas en pena, por supuesto, pero bueno, se dice que es una culminación de una vida pasada, pero en todo caso el tema de estar siete años es porque tendrían que subir al plano correspondiente, en este plano terrenal, inframundo, todo dependiendo cómo es la energía de los niños. Tras una hora de investigación, aseguran que evidentemente hay una fuerza extraña que rodea el lugar, que los equipos no mienten y revelan la fuerza del más allá que invade el piso. Había un paciente de la cárcel, también no era más este. Estaba oscura. A eso de la una de la madrugada, dice que estaba sentada en la enfermería, estaba cabeceando con las luces prendidas, obviamente, ¿no? Y entró un hombre vestido de negro, completamente de negro, con un sombrero que le cubría los ojos, no se le veía bien la cara, dice. Entró directo, fue algo bien raro para ella, fue, la agarró de la cara y le dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Pero al mirarle de frente, dice que tenía ruidos verdes, verdes, verdes. Se asustó de tal manera esta compañera, no le digo el nombre, para cuidar. A partir de esa fecha ha pedido su cambio. A eso se debería a los extraños ruidos que la gente que se queda con sus familiares sienten mientras caminan por los pasillos. Dentro del baño, cuando se estaban cambiando, los han llamado por su nombre. Entonces se dieron la vuelta y no había absolutamente nada. El fantasma de la niña estaría rondando el lugar en busca de niños para jugar. Por eso dicen, hay testimonios de que niños menores de 5 años reaccionan a la presencia y comienzan también a jugar. Almas, bueno, la mayoría de las travesuras que nos han hecho a nosotros corresponderían a niños que quieren jugar con nuestros juguetes. Como la vez que se cayó un juguete encima de la bebé, yo estaba trabajando en colchoneta y tenía una repisa encima mío donde ponía juguetes. Yo tenía mucho cuidado que no se caigan, pero entonces puse el juguete muy por detrás para evitar que se caigan. Ya estaba por devolver a la bebé, a su mamá, y el juguete salió despedido de la repisa y vieron la mamá, el interno, otro paciente cayó muy cerca de la bebé, como si alguien lo hubiera empujado, lo hubiera botado. Son más hipersensibles a cualquier movimiento, actividad, por eso es que a veces incluso en las casas decimos, o nuestros hijos vienen y nos dicen, he jugado con mi hijito, tengo un amiguito, ¿y dónde está? Y hasta nombre incluso, y nosotros no les damos bola, ¿no? Pero en sí son seres que definitivamente son juguetones, porque están en una edad de jugar, todavía no creen que ya no tienen materia, que son seres materiales, ¿no? Y no comprenden justamente el destino que les ha tocado. Para los investigadores se debe realizar un ritual que guíe a la niña a otro plano dimensional, el mismo que garantice el descanso eterno. Asimismo sugirieron a los profesionales médicos que realicen una misa, para que este tipo de entidades desconocidas puedan encontrar la luz en Dios. Un hombre igual, abrió la puerta y asomó, y miró a un lado, a otro lado, la señora con la luz prendida le vieron de frente. Era igual un hombre todo de negro, dice, con una especie de gorra, con visera, negro, cosa que no lo podían ver la cara. Miró a un lado, miró a otro, y salió la enfermera, y vio también la cabeza del hombre que metió, fue un rato, unos 10 minutos, así que miró, dice, todos se quedaron helados. Y le han dicho, ¿quién es la enfermera? Debe ser visita, ¿cómo visitas si te echas la llave a la puerta? Siempre avisamos, cuando salimos a cualquier lado, estamos viendo a tal parte, tal parte, para que no se queden susceptibles, los pacientes dicen que le han abandonado a la enfermera. Entonces ellos dijeron, usted ha hecho llave, ¿quién es? ¿Quiénes salieron a ver la puerta? 60. No, las pacientes me han dicho hemos visto, y yo les he dejado ahí para no poner susceptibles a la señora. Entre la gente del lugar, muchos se acostumbraron a los ruidos extraños, y otros tuvieron que pedir su cambio, porque ya no aguantaban las manifestaciones. ¡Gracias!